Pensamientos que no van de acuerdo con mi edad Solo agarro la pluma y empiezo a bla 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 Sin pensar, solo dejo que el corazón se pueda expresar Llevo lo que siento al micro y dejo que pueda grabar Déjame y te doy dos, tres dilemas Como expositor sin argumentos pero con ideas Que me llena porque es completamente mi cena Que define mi pensamiento y recorre por mis venas Es típico que en el micro se suelte todo Desahogo y ahogo mi alma Poco a poco me sopoco en mis letras Y en todo lo que pienso, favor que me hace la pluma Y lo dejo por hecho y estrecho Y a veces pienso que no pienso Es una equivocación principalmente con mis textos Interpreto al personaje que es feliz Y quien realmente soy, soy el personaje de blanco y gris Traigo tantas ideas frescas, frescas Que tiran directo pa' tu cabeza hueca Hueca y seca como el desierto por cierto Ando quemando neuronas calientes como el infierno Lo siento tanto pero me encanta soltarme Sobre la pista y también alucinarme Siento tanto amor por esto, esto Que temo tanto que salga lastimado por dentro Esta es mi vitamina necesaria Como sobrevivir haciendo rolas diarias Pues como no gustarme si esto no me engaña Arran mi compañía, mi vida cotidiana Sé que esto no me habla Pero sé que como yo lo amo Él también me ama Y no pienso, compararlo con nada Es como mi droga pero más necesitada